4.000 niños y niñas de 52 colegios distritales en Bogotá disputan uno de los 15 cupos que están reservados para un campamento de verano, nada menos que en el FC Barcelona. El técnico español Alex Gómez está en Colombia buscando talentos en fútbol, con el fin de llevarlos a un campamento internacional en Barcelona, España. Barcelona es un equipo grande, un equipo que lo que quiere es competir al máximo y si es un jugador es bueno, evidentemente no hay problema. El programa comenzó hace dos meses con 4.000 niños y niñas de 52 colegios distritales de Bogotá, entre los 10 y los 15 años. Nosotros nos llevamos a un grupo, como saben, de 15 estudiantes y 5 instructores de España. El convenio es entre el IDRD de Bogotá, a través del Club Avatar, filial del Barcelona España, con el apoyo de la UNICEF. La idea fundamental acá es que el niño también tenga la oportunidad de conocer, salir y culturizarse también a través del deporte. Los futbolistas que resulten seleccionados tendrán visitas al estadio Camp Nou, en Barcelona. También al otro equipo de la ciudad, el Español. Además asistirán a entrenamientos, capacitaciones y evaluaciones. Muy bien porque nosotros aprendemos muchas cosas y toca agarrearla para poder ir. Yo lo que estoy haciendo acá es demostrar mis habilidades. Asimismo participarán 62 profesores, por cinco cupos. Para eso es que estamos acá, para aprender, para aportar y si se nos da, pues bienvenido sea. El campamento comenzará el 26 de junio y se extenderá hasta el 8 de julio.